¡Venga, Liché! ¡Aquí está listo! ¡Rico! No me descuento que estoy muriendo Que estoy muriendo por todo Y una madrita dentro de mi pecho Dentro de mi pecho que te quiero Pero casi tan indiferente por tu siente No sé cómo lograr, te pido ese amor porque yo soy Y ese loco soñador detenió su corazón 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 Es el ojo soñador que en tus ojos dio la luz Es el ojo soñador que de ti se enamoró Dejando esta canción, suspirando por tus besos Es el ojo soñador que de ti se enamoró Muchísimas gracias, loco, 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 loco